¿Qué es la nutrición y la suplementación orto-molecular? La nutrición y la suplementación orto-molecular son dos instrumentos esenciales para la medicina integrativa. Están en la base del nuevo modelo médico y desde el punto de vista de instrumentos terapéuticos son muy útiles. Existe una escasa preparación en el área académica oficial sobre estos temas. Abordaremos desde una visión global los aspectos fisiopatológicos no sólo de órganos o sistemas concretos sino también y muy importante de la interrelación entre ellos. El participante obtendrá una información rigurosa y con evidencia científica siguiendo siempre el principio de precaución para no dañar a los pacientes que permita comprender las posibilidades en prevención, en el tratamiento de manera individual o bien combinado con otros fármacos alopáticos de distintas patologías. Uno de los aspectos más interesantes de este curso es que se va a estudiar y analizar una nueva forma de fisiopatología. Una forma integral de abordar la bioquímica y al ser humano. En la que descubrimos cómo los procesos que generan enfermedad presentan mecanismos comunes con expresiones simultáneas o en escala en diferentes órganos o sistemas. Y un ejemplo van a ser las numerosas interrelaciones que vamos a poder descubrir entre el intestino, el hígado, la piel, el sistema articular, el sistema inmunológico o el tiroides. Nos va a descubrir una nueva forma de hacer, un nuevo mundo y también una nueva manera de utilizar una terapia que se hace sencilla y eficaz. Se está documentando con creciente información contrastada los amplios beneficios de un uso correcto y racional de una adecuada alimentación junto al apoyo ortomolecular con productos seguros a dosis adecuadas y siempre bajo el control de profesionales rigurosos y en formación permanente. En este curso abordaremos las áreas de aparato respiratorio, dermatología, sistema digestivo y neurología.